Bueno, y Despacito también vuelve la ficción, a filmarse, a mostrarse. Exactamente, sobre todo en el streaming. Sí, llevan meses, ¿no? Llevan bastante. Despacito. Un beso. Despacito. En principio lo que tengo para comentarte, confirmada segunda temporada de El Reino, la serie más vista hoy en Netflix. Si te fijás en el ranking, El Reino es la número uno. Bueno, más allá de comentarios si está buena, si está mala, bueno, se confirma El Reino. ¿Qué vamos a ver el primer capítulo? Bueno, sí, está bien, tenés varios para ver, no te preocupes, Tarlitos. Bueno, segunda temporada. ¿El Encaso? ¿Mismo el Encaso? Mismo el Encaso, sí. Yo no quería contar demasiado porque si no la viste, si yo te digo va a estar tal, 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 tal y cual, no sabes si se muere o no se muere. ¿De la Casa de Papel? Estás muy metida en lo que te estoy contando. No, 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 que le pregunté si era el mismo. No, me traje. Agárrenlo. Le pregunté si era el mismo El Encaso en El Reino. El Reino. En El Reino 2. El Reino ya espolió todo. Me dijo sí, pero no te voy a decir quién es sí y quién es no, porque si se llegó a morir alguien en la 1, no la vimos. No, María no. No pasa nada con los muertos en El Reino. El único muerto que hay. No, María, no. María, no. María, por favor. Eso sí. Le tirás un poquito y ya va. Bueno, enero del 2022 y también escrita por Claudia Pinedo seguramente, se va a empezar la preproducción en enero del 2022. Pero bueno, habrá segunda temporada. Ah, segunda temporada del Reino. Está todo dispuesto para que haya una segunda temporada. Ahí está. Porque hay un final. Déjalo ahí, María. No, la historia cierra, pero tiene hilos que permiten continuarla. Te lo pido, por favor. No dije más nada. Por favor. Listo. Otra serie. Dentro de una semana va a venir un nuevo servicio de streaming a la Argentina, que es Star Plus. En Star Plus va a haber muchísimos contenidos argentinos. Y uno de ellos es terapia alternativa. ¿Puedo configurar todo de nuevo? Sí, bueno, tranquilo. Terapia alternativa. ¿De qué va? ¿Terapia alternativa? Una psicóloga, Carla Peterson. Y va una pareja, una pareja de amantes a verla. ¿Una pareja de amantes? ¿Sabés quiénes son? No. La China Suárez y Benjamin Bicunia. Amantes, trampa. Claro, trampa. Pero bueno, ellos tienen un problema, un inconveniente. Entonces van a resolver ahí si vuelven con sus matrimonios o si tienen una feliz nueva pareja. Ah, ok. Articular. Qué terrible. Diez capítulos. Y eso, ya te digo, desde la semana que viene es cuando llegue Star Plus. Sí, claro. Imaginad. El morbo de verlos juntos en pantalla ahora que saben que se separaron. En el mismo plan, en el mismo sillón. Hay fotos ya. Yo ya vi fotos. Viste, estás como lujo. Bueno, muy bien. Vamos a Santa Fe. O Rosario, más concretamente. No sé si vienen siguiendo ustedes. Es bastante, siempre escalón.